Más de 900 competidores dieron vida a la primera edición de la carrera pedestre Neon Ike Run 2016 en Tuxla Gutiérrez. El club de fútbol deportivo municipal entregó reconocimientos a exjugadores que lo integraron en diferentes generaciones y que hicieron historia en el balompié Tuxleco. Chiapas Jaguar sigue en caída libre y este fin de semana perdió por dos goles a cero contra Tijuana en la frontera norte del país. Cafetaleros de Tapachula se despide de toda posibilidad de llegar a la liguilla del ascenso MX al perder tres goles a dos con murciélagos. Ocelotes de Lunacho vuelve a rugir en su cueva y con soberbia anotación de Gerardo Luévano derrotó por la mínima diferencia a la América Premier. Cachorros de Chicago derrotó 5-0 a Los Ángeles Dodgers en el sexto juego de la serie de campeonato y avanza la serie mundial de béisbol. No jugaba un clásico de otoño desde 1945.